¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Les traemos el avance del siguiente episodio donde, pues bueno, las alianzas van a terminar. Se van a dar la espalda unos a otros y por lo tanto surgirán nuevas correlaciones ahí en el oasis. Vamos a ver nuevas alianzas. Por lo pronto, Clovis y Rubén están en una situación muy complicada. Rubén prácticamente se le da como derrotado ahí dentro del oasis. Y Clovis quiere cambiar toda la situación en la que se ha metido. Recordemos que estuvo ahí en una situación también compleja con Maricielo, con Oana y ahora en general con los hombres. Así que Clovis, Rubén, situación muy complicada. Vamos a ver algunas otras situaciones. Parece que va a haber una fiesta ahí en el oasis. Bueno, ya hablaremos más adelante del avance. También vamos a ver qué ocurrió en este episodio, qué pasó con Dina, con Glenda, con Maricielo. La situación entre ellas va a cambiar completamente. Así que veamos qué ocurrió. Hubo un reto también importante. Donde los ganadores disfrutaron de un paseo acuático en un scooter. Ya veremos más adelante de qué se trató. Así que, pues bueno, comencemos. Todo comenzaba, o al menos nos daban la introducción ahí en el programa, de que una carta, la que tiene Zahid, iba a cambiar todo ahí en el oasis. Y efectivamente así lo iba a hacer. Porque íbamos a ver confrontaciones muy severas entre Clovis y José Luis, por ejemplo. Pero también Glenda con Dina. Así que la situación cambió drásticamente en cuanto a las alianzas ahí en el oasis. Así que veamos qué sucedió. Así que, pues lo primero que pudimos ver fue el reto. Fue el reto del día. Donde, pues bueno, el beneficio o el premio sería un paseo en scooter submarino. Ahí para ver a los peces, andar ahí en el mar. Así que fue un buen beneficio. Iba a haber parejas, bueno, iba a haber tres rondas. La ronda inicial, la semisinal y la final. En la primera ronda iban a participar las parejas de forma individual, tratando de explotar un globo con la cabeza. Esa ronda individual por parejas era avanzar. Quién lograba romper más globos. Aquí ya vemos que están solteros y solteras juntos. Recordemos que ellos continúan separados ahí en el oasis. Así que veamos cómo fue la primera ronda. Los primeros en participar fueron Noviraida y Zahid. Lograron siete aciertos. Anthony y Yawana siete. Maricielo y Clovis once. Jennifer y Lewis once. Dina y José Luis diez. Posteriormente vimos a Glenda y Rubén con cinco. Glenda tuvo dificultades en este juego. Posteriormente vimos a Edgar y Alessandra con cuarto. Alessandra también pues le fue difícil este juego. Así que los cuatro que tuvieran mejor rendimiento, es decir, lograran el mayor número de globos rotos, pasarían a la semifinal. En este caso fueron Dina, José Luis, Jennifer Lewis, Maricielo y Clovis. Y vimos un empate entre Noviraida y Zahid con Oana y Anthony como lo podemos ver aquí. Noviraida y Zahid siete, Oana y Anthony siete. Por lo tanto, esas dos parejas tenían que competir nuevamente para ver quién pasaba a la semifinal. Y la semifinal la logró ni más ni menos que Noviraida y Zahid que estuvieron con Dina y José Luis. Y Maricielo y Clovis que estuvieron con Jennifer y Lewis para que finalmente la ronda final o la gran final fuera entre Dina y José Luis. Y Maricielo y Clovis fue una final pues muy, muy, muy pareja. Fue una final muy competida entre ambas parejas. Aquí, por cierto, José Luis ya sabía de la carta que hablábamos al inicio. No se le quiso dar a Dina para que no se desconcentrara del juego. Pero finalmente, pues después del resultado que estamos viendo, aquí vemos 13 a 13. Pero de último segundo, Dina logró la victoria para la pareja Dina y José Luis. Y de esa manera ellos fueron los ganadores de este beneficio. Y después de esto ya José Luis le daría la famosa carta que cambiaría todo en el oasis. Así que aquí tenemos a los ganadores. Ellos decidieron invitar como parte de este paseo submarino en scooter a ni más ni menos que a Oana y a Lewis. Que seguramente Noviraida pues seguirá extrañada por esta situación. Aunque no lo creemos, suponemos que ya se habrá enterado de lo que ocurrió ahí en el oasis. Así que, pues bueno, las cosas continúan. Bueno, antes vamos a ver aquí el paseo que tuvieron los ganadores. Aquí vemos a Dina y José Luis ahí disfrutando de este paseo acuático en scooter junto con Lewis y Oana. Oana se sintió muy bien en este paseo. Lo mismo que Lewis. Y bueno, vamos a ver aquí ya. Dina tiene la carta. Está leyendo lo que ahí ocurrió, cuál era el plan, cuál era la estrategia. Ella no puede creer que Glenda también sabía. Ella dice que le vieron la cara. Pero bueno, Alessandra le dice que no lo vea de esa manera. Trata de apoyarla. Finalmente, después de un tiempo, pues confronta a Glenda con lo que dice esa carta. Glenda está en desacuerdo que esa carta esté en manos de Dina porque ella habla que es una carta privada. Sin embargo, como ya lo han comentado, finalmente es un juego. Rubén dice que es un juego, que hay estrategias. Y pues bueno, de esa manera se le enfocaron. Bueno, aquí Glenda le comenta lo que ha ocurrido, es decir, lo de la carta. Ya le dice que la carta llegó a manos de Dina. Rubén también dice que es una carta, pues de él, que nadie la tenía por qué haber tomado ni leído. Cuestiona a los hombres. Edgar ahí hace una pregunta que quién la hubiera tomado y quién la hubiera leído. Algunos aceptan que harían eso. Rubén dice que pues eso no es posible, que no se juega así. Y ellos dicen, los hombres, que finalmente la carta está dentro del oasis y es parte del juego, como bien lo comentaba Rubén. Y así que no tendría más que comentarse al respecto. Rubén está inconforme, pero al final de cuentas, pues parece que Rubén no le salió lo que sucedió. Aquí vemos cómo se tiene la carta. Dicen que él la tomó. Sin embargo, José José Luis se hizo responsable. Dijo que la encontró en la escalera y se la leyó y se la dio a Dina. Rubén está molesto. También pues al verse descubierta esta situación de la carta y de las estrategias, pues también Clovis confronta a José Luis. Porque recordemos que Clovis ha estado cerca de Rubén. Él se ve ya también pues un poco desesperado por lo que está ocurriendo. Ahí le pone un cara a cara a José Luis por otra supuesta estrategia donde José Luis dice que había dicho que iba a votar por Lewis. Él dice que era un plan B y pues bueno, Clovis se molesta mucho porque dice que no puede sostener las palabras que había dicho antes. Sin embargo, ya veremos qué ocurre mañana porque habla Clovis de que Maricielo va a hablar también. Y pues bueno, parece que al igual que Rubén, Clovis está derrotado tanto por lo que pasó aquí junto con lo que pasó anteriormente en la situación que estaba de Maricielo y Oana. Las estrategias parece que no están resultando tanto a Clovis como a Rubén, aunque ya veremos, todo puede cambiar. Pero parece que todas las alianzas que hemos visto hasta el momento se van a derrumbar y vamos a ver el resurgimiento de nuevas amistades, de nuevas alianzas. Y pues todo esto ha llegado al oasis. Así que con eso pasamos hacia el avance. Vamos a ver un nuevo reto, ya veremos cómo descargan lo que ha ocurrido aquí en este juego, ya que es un juego de contacto físico. Aunque bueno, va a haber ahí pues algo de por medio. Así que ya veremos qué pareja gana. Además va a haber una fiesta ahí en el oasis. Parece que se van a pasar sumamente bien. Aquí vemos a Glenda y a Rubén y además participando. Así que pues bueno, también Rubén puede estar en una situación complicada con Glenda porque Glenda puede pensar que Rubén dejó la carta a propósito porque aquí se lo cuestiona. Rubén parece que está ya en una situación de no retornos a lo que ocurra algo. Es decir, él puede ser el siguiente en salir junto con Clovis. Como ya lo habíamos advertido en videos anteriores, Clovis está pues desesperado y quiere tener más alianzas. Se ve difícil que se ocurra. Antony también se extraña por el comportamiento de Clovis. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Vamos a ver una fiesta ahí en el oasis o al menos eso pareciera. Así que pues Rubén y Clovis perderán la cabeza. El juego y la estrategia no les habrá resultado. Se apoderará el de hacer la espalda ahí en el oasis. Clovis no tiene vuelta de hoja. Así que pues ya veremos qué ocurre con las nuevas alianzas. Y pues desde luego Rubén y Clovis se convierten en los candidatos a salir de la competencia junto con Maricielo y Glenda. Ya veremos qué ocurre en los próximos días. Veamos comentarios, escríbanse al canal. Hasta el próximo video.